Hola, ¿cómo estás? Eres de los que todo lo ve difícil y complicado. Eres de esos que cada cosa, cada paso que van a hacer es todo un mundo. Siempre lo ven imposible de hacer, todo lo complican, todo es un mundo. Y eso hace que puedas posponer y posponer las cosas y lógicamente pues no vas a poder hacer todo posible para ti. De eso se trata. Hoy es el día del reto número 35, del reto de los 45 días con Mari Melda y llevo 35 días entrenando mi cerebro, entrenándolo, entrenándolo. ¿Y cómo se entrena el cerebro? ¿Cómo hago para que todo lo que es difícil, para que todo lo que yo veo complicado lo haga de una manera fácil cuando lo convierto en un hábito, cuando lo convierto en un programa inconsciente y cambio ese programa de que todo lo ve difícil? Solamente la palabra difícil quiere decir, tu cerebro encuentra en la palabra difícil, encuentra una separación. Y si tu mente inmediatamente dice, es que yo veo esto muy difícil, inmediatamente le estás mandando a tu cerebro una señal que dice, difícil es que es de separación y que eso no se puede hacer. Entonces, inmediatamente tu cerebro se cierra, perdón que es que me salen muchos mensajes, inmediatamente tu cerebro se, oh my God, Dios mío, mirad, diría uno, es que es muy difícil concentrarse y hacer este evento, precisamente de eso se trata, se trata de aprender a entrenar tu mente para que te vuelvas una persona cumplida en el horario. Eso es lo que yo diría uno, es que es muy difícil, el tiempo no me alcanza. Sí, es verdad. La semana pasada me perdí en un día, no podía hacer el evento, a las 11 y 11 me era imposible, porque me di cuenta que yo estaba utilizando la palabra, es que es muy difícil, el tiempo no me alcanza, y yo estaba complicando todo. Entonces, ¿qué es lo que te invito a que hagas esta reflexión? Si eres de los que ves difícil y complicado todo lo que vas a hacer, entonces primero entiende que la palabra, nada más la palabra difícil, está generando una difunción en tu cerebro, está generando una separación a nivel neuronal, a nivel lingüístico, estás diciendo es que es muy difícil, o sea que eso no puede hacerse, o sea que solamente con el hecho de pensar que es que eso es muy difícil, ya le estás enviando mensajes a tu cerebro de que eso no puede hacerse, y que eso te aleja del poder, de poder tener acción. Si tú ves con estos ojos, dos ojos, no con este, porque este ojo, el del tercer ojo, es el sueño, pero si tú le dices, no, es que es muy difícil, es muy difícil hacer ese libro, no, es que es muy difícil hacer ese evento, no, es que es muy difícil hacer por 45 días un evento a las 11 y 11 con la precisión del tiempo. Mira, vuelvo y te insisto, yo si digo, sí, es muy difícil, cada vez me estoy separando y puedo llegar al momento del abandono y decir, ¿sabes qué? Esto es muy difícil, abandono, no lo puedo hacer, pero como yo sé que mi cerebro tiene neuroplasticidad, como yo sé que mi cerebro lo puedo entrenar y como lo entreno todos los días, a la misma hora hago la actividad que me va a llevar a ese logro, todos los días hago esa actividad que yo veo en mi imaginación, que yo veo en mi tercer ojo, en esa imaginación que yo veo que lo puedo lograr. Entonces, lo que quería hoy enfocarte es vamos a reprogramar tu cerebro, vamos a lavar el cerebro. A veces la gente como que dice, lavar el cerebro es que lo van a meter a una secta o a una religión. Yo no lo hago con el fin de lavarte el cerebro de que te metas en sectas y religión porque no pertenezco a ninguna secta ni a ninguna religión. Simplemente es lavarte el cerebro para ti. O sea, esa información que le entras al cerebro, si dices, ay, es que todo lo veo muy difícil, es que hacer ese video todos los días a las 11 y 11 eso es muy difícil, es que hacer ese libro es muy difícil, es que hacer ese evento es muy difícil, es que conseguir la gente es muy difícil, es que tengo un negocio, abrimos un negocio, pero es que es muy difícil conseguir clientes, es que es muy difícil vender, es que es muy difícil organizar el tiempo, es que es muy difícil el tráfico, es que es muy difícil. Entonces, cada vez que dices difícil, difícil, estás lavándote el cerebro para que nada sea posible para ti, para que te aleje de el poder de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reprogramar. ¿Pero qué necesito yo para reprogramar? ¿Qué necesito? O sea, ¿qué es lo que yo necesito para reprogramarme? Ok, listo, sí, yo soy de los que todo lo veo difícil, todo lo veo complicado, dígame qué tengo que hacer para yo ayudarme. Entonces, vamos a hablar de la solución y de cómo reprogramar esa información. Te pido el favor de que me ayudes a compartir el video en este momento. Voy a mirar acá. Si me puedes ayudar a compartir el video, lo voy a compartir en mi página que no lo había compartido. Ayúdame a compartirlo porque yo sé, yo estoy convencida de que nosotros, y además la ciencia me ayuda, de que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, que el cerebro se puede entrenar, que el cerebro, cada pensamiento se enciende en las neuronas y que nosotros podemos entrenar el cerebro y podemos cambiar esa programación. De eso se trata este evento. Gracias por compartir B, se me puso en inglés esta, bueno, no importa. Gracias por, gracias por compartir este video y vamos entonces a trabajar cómo vamos a solucionar y cómo vamos a reprogramar esta información. Para nosotros reprogramar, primero, vuelvo y digo, insisto en que te leas el libro, todo es posible, inventa tu futuro para que este concepto de neuroplasticidad, neurociencia, neuronas, circuitos neuronales, rece, rece, ¿cómo es que se dice? Circuitos neuronales, redes neuronales, no se te haga un mundo y digas, pero ¿qué es eso? Neurociencia, ¿y eso con qué se come? entonces te invito a que el libro está en Amazon, también te lo voy a dejar, te voy a dejar el link, es más, lo voy a colocar de una vez, te invito a leer el libro, aquí está debajo de este, del video, te invito a que, a que lo leas, marcar comentario, ahí está, por favor, esto es para entrenarte, esto es para lavarte el cerebro, pero para que te lo laves y tú mismo te reprogrames, para que tú aprendas cómo utilizar un idioma, porque las mismas palabras reprograman nuestro cerebro, cuando yo digo es que es difícil, inmediatamente, en la palabra difícil estás generando una disfunción, estás generando una separación y tu cerebro inmediatamente dice, es muy difícil, inmediatamente, acuérdense de, de ese animalito que tenemos por dentro, acuérdate de este, acuérdate de, de este animalito que tenemos por dentro, inmediatamente dice, es muy difícil y él lo que hace es que te protege y te hace retirar y te quita la fuerza y el poder de hacer, entonces vamos a aprender a reprogramar, cuando hablo del término de neuroplasticidad, hablo de que tu cerebro está comprobado científicamente por tantos avances que hay ahorita de la neurociencia y está comprobado que es un músculo y ese músculo se puede entrenar y se puede generar nuevas redes neuronales que las, que las redes, digamos, voy a mostrarte más o menos para que mires, estas son, las redes neuronales son nuevos, digamos, caminitos, esa, esto es una red neuronal, esto que ves aquí atrás es una red neuronal y estas redes neuronales se reprograman con las palabras, con la forma como yo me expreso, si eres de lo que ve todo difícil, tu cerebro no va a crear nuevas neuronas, pero si tú educas al cerebro y le dicen, mira, lo que pasa es que nosotros en el cerebro tenemos unas redes neuronales y estas redes se van formando, pero el secreto está en que lo hagas todos los días, a la misma hora, por el mismo canal, por esa razón, el reto de los 45 días con María Inelda para que lo, 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 lo te motives y te inspires y digas, si lo puedo hacer, esto es posible, esto es posible y vuelve y juega, todo es posible, inventa tu futuro, pero para eso tienes que reprogramar tu mente de nueva información, tienes que, voy a leerte hoy una parte de lo que estábamos ayer, ayer dejamos aquí, tómate el tiempo, disfruta del proceso del cambio, claro, si tú dices, es que es muy difícil cambiar, le estás mandando un mensaje al cerebro de que no lo puedes hacer, entonces, primer paso, date cuenta de que, de que te estás mandando mensajes a tu cerebro y que esas redes neuronales no están, no se están formando porque las redes necesitan repetición todos los días, todos los días y si un día dicen, no, es que es muy difícil, yo no voy a entrar ahí, yo no voy a estar ahí, yo no voy a hacer ese video, nadie me habla, nadie me dice nada, no, yo estoy perdiendo el tiempo, no, es que eso es muy difícil y es muy complicado, no, es que a las 11 y 11 todos los días eso es imposible, entonces, le estoy mandando mensajes a mi cerebro de que eso no se puede hacer, entonces, tómate el tiempo, disfruta del proceso del cambio, rodeate de lo que más te gusta hacer, permítete lujos, eleva la frecuencia de solución, lo que estamos buscando es entrar en una nueva frecuencia, cuando tú estás en la frecuencia, y esto me gustaría hablarte un poquito, mira, a mí me gusta siempre poner mi mano, nosotros, cuando hablamos de frecuencia, ya aquí me estoy metiendo en otros términos que son de física cuántica, estos son mundos paralelos, cada pensamiento es un mundo, crea mundo de pos, perdón, crea un mundo de posibilidades, entonces, si yo me centro en que es difícil, en que es complicado, entonces, voy a abandonar, voy a dejar de hacer lo que yo sueño y pienso que debo de hacer, pero yo me tengo que enfocar, yo me tengo que volver especialista en enfocarme en la solución, y cuando yo me enfoco en la solución, donde pones tu enfoque, pones tu energía, y ahí creas, esa es la cosa, por ejemplo, yo digo acá, este es mi sueño, pero estoy aquí, digo, es muy difícil, entonces, me voy por el camino y donde pongo mi atención, eso es lo que creo, entonces, ¿qué voy a crear? dificultad, voy a crear tráfico, voy a crear problemas de internet, voy a crear que todo el mundo me llama, hasta el perro, miren el perro, como me, miren, miren, les voy a comprobar que yo estaba diciendo que el perro me mandaba, miren el perro, Tony, mira, hola, ¿cómo estás? Salude las cámaras, chado que al perro, ¿por qué? porque, me creé, me creé conciencia, voy a traer una, una, agua, aquí, bueno, vamos a, a mirar esta, esta, esta parte, entonces, voy a, a escribir, porque, el cerebro me presta neuronas cuando escribo, ok, entonces, el tema que estamos tratando hoy es, eres, eres, de los, que todo, lo ve difícil, y complicado, ok, todas las palabras, tienen poder, y son mensajes, que le mandas al cerebro, entonces, ese es el primer punto, si yo digo, vamos a hacer un reto de 45 días, y te propongo, en que hagamos un plan estratégico, entonces, la primero es, un plan, estratégico, de 45 días, y lo vamos a llamar, reto, de 45 días, en este caso, pues, le estoy colocando con María Inglita, ok, en tu caso, entonces, reto de 45 días, bueno, no sé, ahorita no me quiero enredar, con cuántas personas estoy aquí, en el, en esto, simplemente, me voy a enfocar, en el tema, y después, al final, que termine el tema, entonces, vamos a hacer las preguntas, de pronto, creo que me dijeron, que veían esto al revés, pero no sé cómo, hacer lo que se vea al derecho, el caso es que, primero, tengo que tener, con, ciencia, tengo que tener, eh, claridad, de que mis palabras, están, reprogramando, o están programando, mi cerebro, y que mis neuronas, no me van a ayudar, si yo le envío, palabras como, es muy difícil, y es muy complicado, difícil, es, que yo separo, difícil, es separación, y, si, utilizo la palabra, dis, función, dis, es que yo no lo puedo hacer, es que esto pierdo poder, entonces, automáticamente, le estás enviando, mensajes a tu cerebro, de que, eh, no lo puedes hacer, y para que todo sea posible, para ti, tienes que empezar, a cambiar, ese lenguaje, ¿cómo lo cambio? Primero, reconozco y acepto, que tengo este lenguaje, ah, si, yo veo que si, yo a veces hago las cosas difíciles, si, entonces, el primer paso es, aceptar, reconocer, y cuando tú reconoces, cuando tú reconoces, tú estás conectándote, con tu corazón, porque, el, el, el reconocer es, oh, sí, reconozco y acepto, que yo estoy equivocado, que yo tengo un problema, y que yo lo puedo solucionar, ¿cuál es mi problema? Que todo lo veo difícil, y todo lo veo complicado, y que yo acepto, que puedo reprogramar, entonces, ahí, entra, la, reprogramación, reprogramar, y cuando yo me reprogramo, reprogramo, vuelvo y me conecto, con mi esencia, pero para conectarme con mi esencia, voy a empezar a disfrutar, voy a empezar a amar lo que yo hago, voy a empezar a valorar, entonces, el tercer paso es amar, valorar, y empiezo a decir, tan bacano, tan bacano, que a las 11 y 11, lo vamos a ver, no te parece muy chévere, que lo vamos a ver a las 11 y 11, ay, que rico, es como encontrarme con María Imelda, pero lógicamente, María Imelda está, yo me estoy encontrando conmigo, estoy teniendo un encuentro conmigo, pero es volverlo un hábito, ay, que rico, a las 11 y 11, y entonces, empiezo, empiezo a amar, empiezo a valorar, empiezo a disfrutar, que rico me va a encontrar con María Imelda, entonces, me baño, me baño, me baño, me arreglo el pelo, me maquillo, me he visto, o sea, es un encuentro conmigo, y yo te estoy invitando, a que te encuentres contigo, o sea, te estoy invitando, y te estoy dando los pasos, para que te encuentres contigo, y para que digas, ay, que rico me voy a encontrar conmigo, esa es la técnica, entonces, te quiero leer esta parte, tómate el tiempo, disfruta del proceso del cambio, rodéate de lo que más te gusta, empieza a mirar que es lo que más te gusta hacer, y permítete lujos, eleva tu frecuencia de solución, el problema, perdón, eleva tu frecuencia de solución del problema, en tu campo de energía, mira que cuando yo hablo de campo de energía, ya estamos hablando de vibración, si tú te enfocas en el problema, vas para el problema, si donde pones tu atención, pones tu energía, hay diferentes niveles de energía, así como está esta mano, hay diferentes niveles de energía, hay gente que le pasa lo del tráfico, hay gente que le pasa que todas las luces están en rojo, hay gente que donde llega hay filas, hay gente que donde llega le dicen siempre que no, en cambio hay gente que siempre pasa por el carril sin luces, le pasa que no hay tráfico, le pasa que llega tiempo, le pasa que el internet no se le cae, le pasa que las computadoras no se le caen, le pasa que todo es posible, ¿por qué? porque entra a un campo de energía, miren cada dedo como una energía, esto es energía, esto es energía, cada uno, y donde pongo mis sueños, si tú pones tus sueños, acá en este, digámoslo, en este punto, pero te enfocas acá, ¿dónde vas a llegar? es como cuando uno está manejando, ¿a ustedes les ha pasado? por ejemplo aquí está, me pongo la mano, porque para mí es muy fácil mostrarlo con la mano, lo veo que mi mente lo entiende, porque quiero darte conceptos que se puedan explicar y que los puedas entender desde lo simple, no desde lo complicado, porque cuando hablo aquí, precisamente dice, vamos a, eleva tu frecuencia de solución del problema en tu propio campo de energía, vamos a verlo así, y lo voy a hacer con la mano, este, digamos, energía, después me borro acá, después me enlavo, esto es energía, entonces hay diferentes campos de energía, digamos que estos campos son como carreteras, y aquí, digamos que vamos en, en un auto, ustedes se imaginan el auto, ¿no? Cuando tú tienes un auto, y vas manejando ese auto, tú vas manejando el auto, no has notado, los que manejan, díganme si es verdad o no es verdad, y por favor, me encantaría que me colaboraras con los comentarios, dime, tú vas manejando, y donde tú pones tu atención, allá te lleva el carro, y si a veces vas manejando, y si a veces vas manejando, y vas, y miras que hay un choque al lado, ¿para dónde se va el carro? Automáticamente, te caes, la otra vez me pasó así, que yo iba manejando, y me puse a mirar un choque, y el carro iba para allá, y yo, ay, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? que ese carro se fue solo, les ha pasado, que ustedes cogen su carro, y él sabe exactamente por dónde caminar, y uno dice, ve el carro, el carro me trajo por este lado, ve el carro, me llevó a la casa, ve el carro, ¿por qué? porque eso se volvió automático, fíjate, y me encantaría, que hicieras el ejercicio, coge tu carro, ve y maneja, y donde pones tu atención, la atención es aquí, este es el punto, donde yo me centro, y yo digo, hay cinco carriles, donde yo pongo la atención, ¿dónde pongo la atención? si la pongo acá, ¿para dónde se va el carro? se va para acá, para donde yo ponga mi atención, el carro automáticamente va, pero mi sueño está aquí, pero yo no puedo verlo, porque estoy poniéndole la atención, a todo lo difícil, y si lo pongo acá, y si lo pongo acá, y si lo pongo acá, pero mi sueño sigue siendo aquí, entonces me estoy enfocando, perdón, me estoy enfocando en lo difícil, no estoy buscando soluciones, no le estoy dando entrada a mi cerebro, para que mi cerebro me preste nuevas neuronas, estoy viendo todo muy complicado, entonces voy a cerrar con esto, cuando cambias tu atención del problema, encuentras en el camino, mira eso que tan bacano, cuando cambias tu atención del problema, encuentras en el camino, personas, situaciones, y eventos, que te ayudan a progresar, como por ejemplo, tener este libro en tus manos, cuando empiezas a cambiar el enfoque, empiezas a verme, empiezas a decir, ay mira María Inmelda, me gusta como habla, ay mira María Inmelda, me gusta porque ella me da como ese impulso, ella como que me inspira, ella como que me empuja, y ella me dijo hoy, que donde yo ponía mi atención, creaba, entonces, me enseñó que con la mano, que cuando yo iba conduciendo, y haga el ejercicio, pero cuidado se choca, que cuando yo iba conduciendo, tenía que mantener la mirada al carril que quiero, porque si cambio la mirada, automáticamente se va para ese lado, entonces, cuando cambias tu atención del problema, encuentras en el camino, personas, situaciones, y eventos, que te ayudan a progresar, como por ejemplo, tener este libro en tus manos, quiere decir, que si cambias el nivel de energía, vas a encontrar más inspiración, para que leas, según la física cuántica, y aquí, ya entré, con conceptos de física cuántica, dice, que según la física cuántica, genera las partículas de energía, que viajan, hacia donde tú pones tu atención, y enfoque, hasta ahí lo voy a dejar hoy, mañana continuamos, pero definitivamente, esto está en la página 47, para las personas que están leyendo el libro, un libro, un libro se lee, y se saborea con las palabras, un libro se saborea, cuando yo aprendo, a entender, y a comprender, y a aplicar, nada más, si yo hoy, aplico, que según la física cuántica, genera las partículas de energía, que viajan, hacia donde pones tu atención, y enfoque, y empiezo, a trabajar, la energía, desde la física cuántica, y le adiciono, el concepto, de neuroplasticidad, donde yo puedo, entrenar mi mente, y donde yo puedo, crear nuevas neuronas, acompañándolo, de los 45 días, a la misma hora, y tener un encuentro, con mi sueño, yo te aseguro, que yo voy a llegar acá, yo te aseguro, que yo voy a llegar acá, yo te aseguro, de que yo voy a llegar acá, y que vos vas a llegar, porque, yo te estoy enseñando, cómo hacerlo, pero, vuelvo y juega, necesitamos reprogramarnos, o sea, yo me estoy reprogramando, de 51 años, que tengo, entonces, vuelvo, insisto, no es fácil, en el sentido, de que, son 50 años, donde he pensado, lo mismo, donde llevo 50 años, diciéndome, es que es muy difícil, es muy complicado, y lógicamente, son, redes neuronales, que están, muy bien formadas, que vienen, de nuestros ancestros, que vienen, de nuestros antepasados, y que son reprogramaciones, que son ancestrales, y que son, digámoslo, complicadas, pero, vuelvo y juega, ¿cómo me voy a reprogramar hoy? Entonces, resumiendo, vamos a hacer, un resumen, primero, reconozco, que estoy, poniendo mi enfoque, y mi energía, en los puntos, de no, que no es, ¿sí? Ese es el primer paso, segundo, educando mi mente, diciéndole a mi mente, que yo tengo que empezar, a buscar la solución, del problema, tercero, tengo que, a entender, el significado, de las palabras, y cuando yo digo, que es difícil, estoy creando, automáticamente, la palabra difícil, viene de, de, de difunción, de separación, automáticamente, estoy programando, con mis palabras, la separación, no, no voy a contestar, porque, no, ya, ay, por favor, ya, no, no voy a contestar, entonces, estoy aprendiendo, a, la, la palabra difícil, difunción, separación, y estoy haciendo, que difícil, es lo que aleja, del poder de hacer, entonces, me educo, en la, en el significado, de lo que quiere decir, la palabra, eh, y empiezo, a reprogramar, cuando reprogramo, quiere decir, que me conecto, con mi corazón, y empiezo, a decir, no sabes que, voy a, este es una, una programación, y me gustaría, que, eh, lo trabajaras, en todo lo sencillo, simple, está la prosperidad, empiezo, a programarme, en todo lo sencillo, simple, está la prosperidad, en todo lo sencillo, simple, está la prosperidad, no, vamos a verlo, simple, en todo lo sencillo, y simple, está la prosperidad, en todo lo sencillo, y simple, está la prosperidad, en todo lo sencillo, y simple, está la prosperidad, para donde se va el carro, en todo lo sencillo, simple, está la prosperidad, en todo lo sencillo, y simple, está la prosperidad, para donde se va el carro, para acá, en todo lo sencillo, y simple, está la prosperidad, y empiezo, a reprogramarlo, como se reprograma, vuelvo, e insisto, 45 días, con ese, eh, con esa programación, todos los días, a la misma hora, lo vas a repetir, lo vas a repetir, lo vas a repetir, hasta que se cumple, hasta que llega, porque llega, porque tiene, por ley, por ley, no hay una cosa que te quite del camino, porque te sobrepasaste a la voluntad y creaste nuevas redes neuronales. Todo esto, te invito para que el día, ya con esto cierro, y te invito a un evento que voy a hacer el jueves 15 de junio, donde voy a enseñar cuatro técnicas, así como esto, esto es una técnica, son técnicas que mi cerebro puede entender, que mi cerebro puede aceptar, y dice, ah, no es tan complicado física cuántica, ah, es fácil la neurociencia, oh, no, me gustan los temas, me parecen interesantes, tu cerebro te presta neuronas, te hace que entiendas, que te quedes ahí como, uy, tan rico lo que yo estoy aprendiendo hoy, y con la repetición, para eso es la repetición, todos los días a las 11 y 11, sí, todos los días a las 11 y 11, sí, pues nos llevas 50 años diciendo que es muy difícil y es muy complicado, y nos llevas 50 años diciendo que la vida no es fácil, y nos llevas 50 años diciendo que nada te sale, y nos llevas 50 años, entonces, ¿por qué no permitirnos un cambio? ¿por qué no permitirnos un nuevo futuro? porque no permitimos que todo sea posible y que podamos inventar el futuro. Para cerrar, ya, ya voy a terminar, el jueves 15 te voy a enseñar cuatro técnicas de visualización cuántica, y adicional te voy a dar una hora conmigo para detectar en ti cuál es ese programa ancestral que tienes, que no te deja avanzar y que no te deja ver que todo sea posible y que tú puedas inventar un futuro nuevo para ti, que puedas tener sueños y que puedas llegar a este punto que es lo que quieres y dejar de estar enredado dándole vueltas al asunto. Bueno, ya terminé, ahora sí quiero que me compartas qué aprendiste hoy, cómo te ayudé, en qué pudiste mejorar, cómo vas a reprogramarte y cuáles son esos pasos, dime, no sé, los pasos que quieras, yo saqué como cinco pasos, pero me gustaría que me dijeras, ¿qué aprendiste hoy? Escríbelo. Cuando tú escribes, el 35% de tu cerebro aprende más. Si te da pena escribirlo aquí en la computadora, entonces escríbelo acá. Hoy aprendí con María Imelda qué tal, no sé, lo que hayas aprendido, pero es importante que lo escribas porque tu cerebro te presta neuronas cuando le dé sentido a las cosas y cuando ve que puede aplicar esa información. Me encantaría, voy a esperar a ver quién me comenta, pero no sé, es que ya entendí qué fue lo que pasó. Veo que hay mucha gente que me está hablando, pero no he leído, la verdad. Bueno, voy a empezar a leer, por favor, compártanme el video, esta información, de verdad. Yo todos los días digo, Dios mío, ayúdame a valorar, a creer en lo que yo estoy haciendo para yo poder transmitirte el valor de lo que tú haces. Es que yo sé que todos tenemos muchos valores como este rompecabezas, todos necesitamos de todos y cada uno de nosotros es valioso en lo que hace. Entonces, bueno, voy a empezar a mirar quién entró, que es que estuve concentrada. Si me pueden escribir qué aprendiste hoy y si me ayudan a compartir el video, les agradecería muchísimo con sus personas para que puedan comprender más esta información. Muchas gracias. Voy a empezar, Jorge Hernán Zapata Jaramillo. Cuéntame qué aprendiste hoy, en qué te ayudé y dime qué vas a hacer hoy para solucionar este conflicto de que todo lo es difícil. Dime qué acciones vas a tomar, porque no es leer el libro, no es tener nuevos conceptos, es vivirlos en experiencia, porque eso es el cambio verdadero cuando nosotros experimentamos y cuando nosotros lo vivimos, eso es lo que es realmente la sabiduría. Listo, Jorge. Ruth Arango Tobón, muchas gracias, Ruth. Siempre te veo que estás aquí. En este, en esta belleza. Ay, Diana María Negra Fontón. I love you. ¿Cuánto hace que no te veo? Diana, llámame. Ahorita hacemos una videoconferencia. Me encantaría saludarte. A Ruth Arango Tobón también. Ay, no, qué emoción. Tan lindas. Aquí tienen a su escritora. Normalicia Salvierna. Hola, mi Normalicia. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Hola, María. Feliz día. Normalicia Salvierna compartió mi video. Thank you so much. Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido. Ángela Apolo. Hola, ¿cómo está mi Ángela Bella? Hoy voy por allá. Bohemio Bar. Hola, ¿cómo estás? Soraya Silva. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame qué aprendiste. Hey, Dilendos. Acaba de compartir el video. Muchas gracias. Si les da pena escribir, porque yo sé que hay mucha gente que no le... Muchas personas. En estos días me encantó mi sobrina tan linda que me dijo, tía, yo no hablo nada ni le digo nada en los videos, pero yo ya, yo ya sé, sí, con la visualización cuántica, la neurociencia. Ay, tan bellas. Y yo le dije, ay, tan hermosa, en serio. Y me dice, sí, tía, usted me enseñó mucho que la neurociencia. Y yo, ay, qué tan bacano. Entonces, a veces yo me frustro porque no me contestan, a veces me frustro porque no me hablan. A veces me frustro y me da como muy esa sensación de, ay, qué desespero. Pero yo pongo más voluntad de la que se requiere. Y cuando escucho a la gente que me quiere, que me escucha y me dicen, mi sobrina me dijo, tía, sí, que la neurociencia y que neuroplasticidad y que física cuántica, tía, sí. Eso me ha servido mucho y he cambiado mucho. Entonces, ese es el sentido precisamente de estos videos. Este es el sentido de decirles, todo es posible. Inventa tu futuro creando nuevas redes neuronales, creando nuevos programas y reprogramando nuestra mente. Y cuando reprogramo, conecto de nuevo mi mente con el corazón a través de las palabras. Porque las palabras tienen poder. Bueno, los dejo mañana, si Dios quiere, con la ayuda de Dios. Porque esto es solo posible con la ayuda de Dios. Porque me da la fuerza de voluntad para pararme todos los días y todos los días y todos los días y todos los días y todos los días. Bueno, los dejo. Muchas gracias a los que compartieron el video. Y mañana nos vemos a las 11 y 11 para que hagamos todo posible. Y para hacer que tu futuro sea mejor cada día. Para que vivamos como seres millonarios, seres saludables y seres felices. Y de esa manera unimos esos benditos tres cerebros. Miren estos tres cerebros. Ay, no, ese no es. Esa no. Es esta, esta. Unimos estos tres cerebros. El millonario es ese reptil. El feliz es el monito. Miren cómo le parece. Y el feliz es el ser humano. ¿Ok? Bueno, los dejo. Que estén bien. Chao.